Para fines de investigación, José Andrés Rodríguez de 34 años admitió haber cometido el crimen supuestamente por un conflicto con unos terrenos, situación que mantiene a su madre enferma. Además, dijo estar arrepentido. Muchas cosas, muchas cosas, problemas de terreno, problemas, ha venido una historia larga, de 25 años. El profesor Juan Solano Betances, de 65 años, fue asesinado de varios machetazos y quienes conocieron en vida al docente aseguran era una buena persona. La barriada amaneció consternada. Yo me siento consternado porque era un amigo mío de 30 años, éramos profesores de la EMA Balaguer, colega mío de matemática, yo era profesor de matemática y física, era de matemática, la EMA, Politécnico de la EMA Balaguer, los di servicios. Y yo me siento condenado, indignado, me siento, yo lo mato ese tipo. Y se dice que el señor era un señor muy, muy, muy bueno y lo quería todo el barrio.